La cobertura de la Copa Oro es patrocinada por Clotrimet Fortes Clotrimazón al 2% Indicado para infecciones por hongos Aplicarse dos veces al día Doraldo Bet La mejor casa de apuestas deportivas de Nicaragua En Costa Rica te han llamado como una autoridad en la línea defensiva Entre los dos centrales Costa Rica tiene una ofensiva respetada Una ofensiva mundialista que indiscutiblemente va a generar problemas ¿Cómo te has preparado para este partido que vuelve a ser el más importante de tu carrera? Bueno, el partido del día de mañana va a ser bastante importante En todos los sentidos, en todas las líneas Creo que a medida que nosotros estemos de la mejor manera concentrados en la parte defensiva De que estemos hablándonos, coordinándonos bien Creo que vamos a tener pocos problemas Sabemos que vamos a jugar contra delanteros bastante fuertes Contra delanteros que igualmente juegan a nivel internacional Y a nivel de selección han hecho sus cosas en divisiones inferiores, mayores Un equipo mundialista que tiene mucho recorrido ya igualmente internacionalmente Entonces creo yo que hay el que menos se equivoque Creo que nosotros tenemos que estar conscientes De que tenemos que tratar de estar lo más concentrados posible en la parte de atrás Más que todo Y siempre tratar de basar eso a nivel en lo grupal Siempre estar bien agrupados Siempre saber qué es lo que queremos Y como siempre, siempre estar atento a cualquier pelotazo, cualquier jugada Y estarnos hablando mucho, mucha comunicación Para que así ellos no nos puedan agarrar mal parados Por muchos juegos jugaste con Oscar López a tu lado Pero ahora jugaste con Carlos Montenegro ¿Cómo fue la sincronización? ¿Cómo llegaron a un punto de entendimiento? ¿Y qué tanto ayudó a eso el partido contra Argentina? Sí, venía jugando con Carlos muchos partidos con Oscar De igual manera, pues como te digo O sea, todo está en la comunicación Si igualmente uno, no sé, por X o Y razón Uno trata de ordenar un poco en la defensa De manejar un poco la defensa De hablarle esto, lo otro Y de igual manera, si el jugador con el que está con uno jugando Comprende lo que uno quiere O lo que se quiere en realidad en el partido Que es hablar, comunicarte Si vos vas, él hablarte de la espalda Igualmente uno hablarle a él Yo creo que va a ser mucho más fácil Ahora estamos con Carlos Poco tiempo llevamos trabajando juntos El partido contra Argentina Creo que tuvimos A pesar de que ellos llegaron bastante O sea, tuvimos un partido, se puede decir así Que defensivamente estábamos bien paraditos Pero como te decía O sea, todo va en la comunicación, ¿no? Todo va sin comunicar Poco a poco vamos a ir conociendo las virtudes de él Igualmente las virtudes mías O sea, si él es rápido Si es lento Si va bien por arriba Si no cierre Si se mete con el delantero O igualmente si me habla Entonces todo O sea, todo está en la sincronización Que tengamos Más que todo nosotros Los dos centrales Porque los laterales Pues es un poco más Como te digo O sea, es un poco más Más hacia la banda Entonces hay un poco menos de riesgo ¿No? Siempre también le decía Eso yo Que a veces hay que tener un poco de tranquilidad También a la hora de salir con el balón Que si no la tiene clara Pues el lateral Y el lateral la saca por la banda Y ahí ya Entonces se trata de eso O sea, de poco a poco Ir aprendiendo O conociéndolo a él Él igualmente conociéndolo a mí O el que esté ahí También de igual manera Copete Este partido de mañana Es muy importante Pero para llegar hasta aquí Han pasado muchas cosas Incluso tu incursión En el fútbol de Bolivia ¿Cuánto te ha ayudado A crecer como defensor En esa posición El fútbol boliviano? Bueno, la verdad Que todo comenzó Desde la selección La verdad que siempre He estado muy agradecido Porque gracias a la selección Se me arrearon las puertas En muchos lugares Para jugar Aquí en Costa Rica En El Salvador En Perú Bueno, regresar a Colombia Entonces, bueno Soy muy agradecido por eso Porque todo es gracias A la selección También, como decía La primera vez Que decidí nacionalizarme Eso Que no lo veía Como que un retroceso Porque muchos me decían eso Pero no, mentira Uno igual Hay dicho, ¿no? Que uno es profeta en su tierra Y como te digo Soy muy agradecido Gracias a la selección Pues tengo la oportunidad De ir a muchos lugares De conocer muchas personas De abrirme muchas puertas Y pues bueno Siempre trato de contribuirlo En la cancha Defendiendo los colores A muerte De Nicaragua Tratando de hacer las cosas De la mejor manera Siempre Defendiendo a Nicaragua Soy un embajador En el fútbol boliviano Ahora Y eso me ha ayudado muchísimo Creo yo que En mi club Estaba teniendo Un excelente nivel Lastimosamente Los últimos dos partidos No los puedo jugar Por una molestia Pero bueno Como te digo O sea Vine acá a recuperarme A estar bien Y ahora que estoy aquí En la selección Espero aportar Como siempre le he hecho A aportar lo mejor Para los grupos Hay algo muy importante Luis Fernando Y es como La selección Logra quedar En un buen número De defensores Cuando pierde el balón Contra Argentina Se perdió el balón Una jugada ofensiva Y gol de Messi Entonces Como han corregido Esos errores Porque da la impresión Que no puedes fallar Contra un equipo De Costa Rica Jugando en casa O sea Ese tipo de errores No pueden presentarse El domingo Si por eso te decía Ahora Hay que tratar De equivocarse Lo menos posible Más contra estos equipos Como te digo Hay delanteros Que juegan a nivel internacional Y ya saben Lo que es esto Nosotros Creo yo Que hay unos jugadores Que están nuevos Hay jugadores Que apenas están Es su primera Copa de Oro Es su primer torneo Internacional con Nicaragua De pronto hasta su primer partido Con la selección Entonces Creo yo Que tenemos que ser conscientes Que no estamos jugando Contra cualquier selección ¿Me entendés? Una selección grande Con CACAF Con el debido respeto Entonces tenemos que nosotros Manejarnos como a ellos ¿No? Lo que representa el desafío Es jugar contra Costa Rica Por eso tenemos que estar agrupados Creo yo Que fue algo importante Lo que pasó En los últimos minutos Del partido contra Argentina Cuando yo aprendo 3-0 Yo le decía mucho Agrupémonos Si no podemos atacar ¿Por qué vamos a salir? Agrupémonos Y que no nos hagan más goles Nosotros somos los que vamos a pasar vergüenza ¿Me entiendes? De igual manera Contra Costa Rica Se tratará eso O sea Si no tenemos el balón Si no tenemos opciones Hay que agruparse Hay que agruparse Y en base a eso Creo que hay que arrancar Creo que lo primordial Siempre es mantener el cero Mantener el cero Que de ahí para allá Lo que salga Bueno, bienvenido sea ¿No? Pero siempre mantener el cero Claro Sin renunciar al ataque ¿No? Entonces eso es lo que tenemos que hacer Tratar de nos quedar mal parado Y que nos lo haga mal parado Porque nos hicieron dos goles Así en salida Y perdimos Imagínate Comparación con el partido Contra Jamaica Super No favorito En un terreno Donde nadie había ganado En 50 años Ni México Ni Costa Rica Con este partido ¿Cuál encuentro Se ve más difícil En el papel? Bueno, para mí Creo yo que ahora En este momento este Por lo que implica Una copa Una copa de oro Ellos son Ellos son Se puede decir así Que son sede De la primera fecha Y están en su casa ¿No? Entonces hay que saber De que es un partido Bastante difícil Para nosotros Pero como te digo A medida de que nosotros Hemos aplicado De que seamos un grupo No en lo individual Porque siempre Creo yo que esta selección Se ha basado más Por lo grupal Y no por lo individual A medida que estemos Bien concentraditos Creo yo que podemos Sacar un buen resultado El partido contra Jamaica Se prestaba Pues para otros tonos Porque no éramos favoritos Igualmente como ahora Pero creo que Por todo lo que haya pasado Nosotros veníamos como en el ánimo Bastante arriba Pues por haber clasificado En Surinara Vengan a Vallada Todo La gente estaba remotivada De igual manera Arrancamos muy bien el partido Entonces todo eso implica ¿No? Pero Pero ¿Qué pasa? Pero sabíamos que ellos Tenían muchas falencias En muchas cosas Habíamos visto muchos videos Igualmente de Costa Rica Habíamos visto muchos videos Habíamos visto muchas cosas Igualmente que ellos Para nosotros ¿No? Pero Pero creo que ahorita Ese partido es importante Porque estamos en una copa Y o sea Queremos trascender Lo que no pasó en la copa Copa de oro pasada Ya en En lo que pasó la otra vez La eliminatoria Y eso ya sabíamos O sea Ya habíamos trascendido un poco Y ya sabíamos de que O sea Ya lo que estábamos consiguiendo Era ganancia Ahora no Ahora necesitamos sumar Ahora necesitamos crecer Seguir creciendo como selección Entonces Esperamos hacerlo El día de mañana Tenemos una gran oportunidad Un gran partido Un gran espectáculo Esperamos aprovecharlo De la mejor manera Y más contra la anfitrión Que está jugando aquí en su casa La cobertura de la copa oro Fue patrocinada por Clotrimet por desclotrimazón al 2% Indicado para infecciones por hongos Aplicarse dos veces al día Dora Lobet La mejor casa de apuestas deportivas De Nicaragua